Hora Intermedia Tercia Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar. Tú nos has dado. Paciente y larga en nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él quien nada puede. Amén. Antífona. Mucha paz tienen, Señor, los que aman tus leyes. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Yo me alegraba con tu promesa como el que encuentra un botín. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Siete veces al día te alabo por tus justos mandamientos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes y nada los hace tropezar. Aguardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Mi alma guarda tus preceptos y los ama intensamente. Guardo tus decretos y tú tienes presente mis caminos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mucha paz tienen, Señor, los que aman tus leyes. Antífona. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Ved qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Es un cuento precioso en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta su franca de su ornamento. El rocío del hermón que va bajando sobre el monte Sion, porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Antífona. Antífona. Defiéndeme de la mano perversa, Señor Dios, mi fuerte Salvador. Líbrame, Señor, del malvado. Guárdame del hombre violento que planean maldades en su corazón y todo el día provocan contiendas. Afilan sus lenguas como serpientes con veneno de víboras en los labios. Defiéndeme, Señor, de la mano perversa. Guárdame de los hombres violentos que preparan zancadillas a mis pasos. Los soberbios me esconden trampas. Los perversos me tienden una red y por el camino me colocan lazos. Pero yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. Señor, atiende a mis gritos de socorro. Señor Dios, mi fuerte Salvador, que cubre en mi cabeza el día de la batalla. Señor, no le conceda sus deseos al malvado. No des éxito a sus proyectos. Dios, yo sé que el Señor hace justicia al afligido y defiende el derecho del pobre. Los justos alabarán tu nombre. Los honrados habitarán en tu presencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiéndeme de la mano perversa, Señor Dios, mi fuerte Salvador. Lectura de la Carta a los Romanos No devolváis a nadie mal por mal, dice la Escritura. Es mía la venganza, mía la recompensa, palabra del Señor. Pero también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer del mal, sino vence el mal con el bien. La misericordia del Señor dura siempre. Su justicia para los que guardan su alianza. Oremos, Señor Jesucristo, tú que en la hora de tercia fuiste llevado al suplicio de la cruz por la salvación del mundo, ayúdanos a llorar nuestros pecados y a evitar las faltas en lo porvenir. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.